Los panistas están tan desesperados, pero tan desesperados, que han recontratado a Vicente Fox como su figura pública número uno y se listan a contratar otra vez a Felipe Calderón. O sea, qué increíble que suceda esto, que no tengas cuadros en el absoluto electorales para nada, que tengas que refritear a los tal vez más conocidos panistas, pero también más repudiados. Esto fue mi comentario el fin de semana. Vicente Fox amenazando a la 4T con darle en la madre. Literal, así lo dijo el expresidente mexicano. Mi reflexión es, Marco Cortés, ¿en serio? ¿En serio no tienes algo mejor? Y es que es sorprendente que el PAN se encuentre tan jodido en la actualidad, y ojo, es la segunda fuerza opositora del país, que tengan que recurrir a Vicente Fox para buscar a alguien que le traiga algo a este desahuciado partido. Están tan jodidos y desesperados, Marco Cortés, que también están evalando la posibilidad, y no es lo que ya lo hayan invitado, que Felipe Calderón regrese al PAN, que los expresidentes mexicanos lideren la oposición. Incluso Vicente Fox señala que él le gustaría liderar la oposición. ¿En serio? O sea, no tengo que hablar de Vicente Fox, todo el mundo sabe la calaña de expresidente que es. Todo el mundo hemos visto cómo también es severamente repudiado por la mayoría de los mexicanos. Pero lo que es sorprendente es que el PAN se encuentre tan desesperado, sin figuras de ningún tipo, que lideren la oposición, que tengan que recurrir a él. O sea, eso es sorprendente, sorprendente, que esté en tan jodido Marco Cortés, que otra vez haga el signo de Vicente Fox, la famosa V de la victoria, que ya se convirtió en la V de la vergüenza, en ese sentido. Pero sí, salió este Vicente Fox, ya hay meses se está deslindando, dicen, ¡ay, nosotros qué más! Este, pero los panistas, o sea, ¿es serio? ¿Es lo mejor que pudieron encontrar? ¿Dónde estaría mejor Vicente Fox? ¿En el PRI, en el PAN o en el manicomio? ¡Voten, voten! A ver, 30 corazoncitos en el manicomio. Este es un muy buen tema, que finalmente caminó mucho el fin de semana. Tres empresas influyentes quisieron boicotear entrega de medicinas contra el cáncer. Sin embargo, el comienzo de la 4T se adelantó y mandó comprar las medicinas directamente a Francia. Y lo hizo como lo comentamos en un video, lo hizo a través de la marina, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, en México se producen varias medicinas. Y bueno, hay un monopolio, o bueno, más que menos un oligopolio. Pero en particular una empresa que se llama PISA. Entonces esta empresa produce una medicina contra el cáncer, que es el mextotrelato, algo así. Que sin embargo, no es tan cara y por lo tanto no le genera muchas utilidades. Así que la puede producir o la puede no producir. Y esta empresa no necesariamente va a perder mucho dinero. Pero ahora, que al final, no solo esta empresa produce esta medicina, sino otras más en materia de curación. Están chantajeando al presidente para que ellos sigan con el monopolio, o el oligopolio, en la distribución de medicamentos. Entonces decidieron no producir la medicina. Con tal de chantajear al presidente, porque ya, señaló el propio presidente esto, que iba a llegar a una comisión de senadores de la oposición a los hospitales, buscar en los cimentarios y decir, ¡Ah, ya ven! Hay desabasto de esta medicina contra el cáncer. Entonces el presidente, viendo esta campaña, eso es lo que narró el día de hoy, inmediatamente buscó comprar el medicamento genérico, lo encontró en Francia, a un precio un poco más barato, porque repito, la medicina es barata. Y se la trajo, ¿no? Con lo cual desactiva, no solo el golpe, sino también le manda, lo más importante, el mensaje a las farmacéuticas nacionales. A ver, ustedes no mandan en este país. Ustedes no van a chantajear, ni van a poner de rehén la salud mexicana, solo por querer seguir vendiendo medicinas ultra caras. Porque hay otras medicinas que son muy caras, y que las venden, esas y estas empresas. Así que sí, siguen insistiendo, estas farmacéuticas mexicanas, en seguir chantajeando. Aquí no va a haber nacionalismo, y aquí se va a mejor preferir ir a Francia, a China o a la India, en donde hay medicamentos genéricos, comprarlas todas en un lote, con el dinero así, ¡sas, sas! Traerlas a los hospitales mexicanos y empezar a distribuirlas. Y, bueno, pues estas empresas influyentes, pues se les quita la influencia. Entonces, este es relevante también señalarlo cómo fue este tema del golpazo a las farmacéuticas. Y, ojo, lo compró la marina, que es más importante, lo resguardó de sus bodegas, y la marina es el que va a distribuir estas medicinas. Entonces, como damos cuenta, al final sustituyó, Obrador encontró un mecanismo nuevo, distinto, para distribuir sus medicinas. Después de la compra de medicamentos para cáncer en Francia, las farmacéuticas deben estar revolcándose de coraje. ¡No lo dudo! ¡No lo dudo! Al final fueron desactivados. Al final, al final la influencia, pues se dio cuenta que ya no son tan influyentes. Militantes no quieren a prianistas en la dirigencia de Morena. Y creo que ese es el problema de Morena. Que, bueno, eventualmente iba a explotar. Es que Morena es un partido nuevo. Entonces, se han nutrido de muchos cuadros de otros partidos. En general del PRD, pero también ha imitado del PRI y del PAN. Y, bueno, Morena ha crecido, pues al final ya ahorita el partido no tiene el poder. Pero, ahora estas figuras, muchas, ¿no?, corruptas, empiezan a pesarle a Morena. Empieza la militancia, empiezan a decir, oye, ¿cómo Morena pones a este fulano de tal, mengano de tal, que fue un corruptazo del PRI, o corruptazo del PRI, o del PAN o del PRD? Entonces, ya la militancia empieza a quejarse. Ojalá que las dirigencias estatales y nacionales entiendan esto y mejor debuten a cuadros nuevos, cuadros honestos, cuadros que realmente no tengan tanta trayectoria, pero, bueno, que tengan mejor, este, con más compromiso, ¿no?, con el partido y con los principios de la cuadro T. Porque estos viejos militantes, de PRIistas, panistas y periodistas, solo van a traer problemas. Esa es la realidad. Yo firme que solo seis años, fíjense, pero los setenta millones de AMLO, ¿quieren que goberne doce o dieciocho años? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú qué dices? Esas cosas de la reelección van a seguir, van a seguir, finalmente, a pesar de que el presidente ya haya firmado ante notario de que no se va a reelegir, eso lo que quieran y manden, está bien, pero no puede tampoco negarse, pues, la libre expresión del pueblo, ¿no? Que, pues, ya no lleva ni un año de gobernar y ya quieren que gobierne hasta dieciocho años. ¿No? Pues así va a ser, ¿no? Claro, incluso puede haber una iniciativa ciudadana, estará interesante, ¿no? Una iniciativa ciudadana, este, que firme, busquen las firmas, porque eso está en la constitución, se firme la gente y se meta para una reforma constitucional y, bueno, pues, que ya los diputados lo aprueben. ¿Por qué no? ¿Por qué no? AMLO aplasta Fox al ignorar su llamado a darle la madre a la 4T. Bueno, sí, bueno, lo que pasó es que Obrador no quiso, no quiso responder. Le preguntaron muy rápido, ¿qué opina sobre esto? Y dije el presidente, me reservo mis comentarios, punto, ¿no? No dijo absolutamente nada contra Vicente Fox, en, bueno, pues, en unas declaraciones bastante alocadas, ciertamente. ahí está la marina, más barato y de mejor calidad del medicamento contra el cáncer que se compró en Francia. Sí fue más barato, marginalmente más barato, o sea, tampoco puede decir que se ahorró mucho, pues, repito, porque es un medicamento barato detrás, es como el paracetamol, ¿no? Que es un medicamento barato y ya no se puede ahorrar más. Es interesante y curioso, aparte que es un medicamento contra el cáncer, que se tiene la idea que siempre son muy caros. Pero, otra vez repito, lo importante no fue el ahorro, que sí hubo un poquito, sino el golpazo a las farmacéuticas mexicanas, ¿no? El hecho de que se dieron cuenta de que sí va a cumplir el presidente, si siguen jodiendo, sencillamente va a comprar al extranjero las medicinas. Y estas empresas, cuando quieran vender una medicina que sí tenga más cara, que sí genere más utilidad, pues, se van a quedar con el inventario, se van a quedar con el stock. Yo, si fuera un accionista de estas empresas farmacéuticas, estaría verdaderamente preocupado, porque la directiva seguramente me dijo algo así, miren, vamos a hablar a López Obrador, le vamos a hacer manita de puerco, no vamos a dar la medicina para el cáncer de los niños, vamos a empezar a hacer así una revuelta, ¿no? en mediática y van a ver que, ¡pum! nos va a comprar otras medicinas. Y ahorita vemos que no pasó eso, que pasó lo contrario, entonces, se pone en riesgo la venta de más medicamentos. Entonces, dice, uy, ¿qué? Pues tu estrategia no te funcionó. El presidente, al contrario, está empezando a desplazar a las farmacéuticas mexicanas y privilegiar más extranjeros. ¿Qué hubo? ¡Ponte las pilas! Lo van a empezar a decir los accionistas. Ese, el borracho al que le dicen borolas. Javier Corral gasta más en publicidad que en obra pública. Televisa, la más beneficiada. Es la nota que también empezó a trascender. Y es lo que está pasando ahorita. Ya no hay chayo federal, pero hay chayos de gobiernos estatales. Hay chayos del PRI y del PAN. Hay chayotes de los gobernadores. Ellos sí pagan mucha publicidad a Televisa, a Tevasteca, a Milenio, a Reforma, a la Universal. Y entonces, por esa clara razón, es que estos medios están anti-López Obrador risados. Incluso, la otra vez estaba leyendo un tuit de esta Isabel Arvide, una periodista de Quintana Roo, en donde denuncia que fue corrida del Sol de México durante una columna por estar defendiendo a López Obrador y estar atacando a Murat, siendo Murat uno de los grandes financiadores de ese diario. Entonces, ¿de qué se trata? Ahora, ¿no? Defendes a Obrador en los medios, te corre. Por la sencilla razón, repito, que el chayo lo pagan los gobernadores. Así que estas notas, pues, son relevantes. Pero lo cierto es que tanto va a pagar Javier Corral a Televisa, pero la imagen de Javier Corral está destruida por completo. O sea, porque él quiere ser presidente, obviamente. Pero, ¿cómo? O sea, pagando la Televisa, ¿no te acuerdas qué pasó con Peña Nieto? ¿Qué le pagó? Oro a Televisa y ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó tan repudiado? Si antes Televisa ya no te construye ninguna imagen, para nada, a lo absoluto, te la destruye. Lo único que Fox hizo como presidente fue salir de pobre. una vieja declaración de López Obrador, no nuevas, pero son muy buenas. Escuelas privadas preparan amparos y mega marcha contra la reforma educativa de López Obrador. La reforma de la reforma educativa. Escuelas privadas. Amparos y marcha. Entonces, tenemos claro que tenía la razón López Obrador sobre la reforma educativa de Peña Nieto. Era la privatización de la educación, ¿no? Tan así era que ahora que ya se regresa a una reforma, ¿no? Que no es la anterior, es una reforma, pero que le quita este carácter privatizador. Ahora las escuelas privadas anuncian marchas. Porque, pues les quitaron el negocio o cuando menos el futuro de un gigantesco negocio, ¿no? O sea, es increíble que las escuelas privadas que no tienen nada que ver con la CENTE empiezan a marchar con la reforma educativa. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo los afecta supuestamente? Pues les afecta porque les quitaron el business, las proyecciones, de que eventualmente toda la educación iba a ser privada y se iba a hacer a través de un sistema de vouchers, que ese era el final de esta reforma educativa. Se iban a desaparecer las escuelas públicas del país, punto. Y ya no va a ser así. Ni siquiera se estrenó, se desplomó el dron de 54 millones de pesos que compró el dronco. Un dron de 54 millones de pesos desplomado y estrellado. Obviamente esto me suena a que el dron realmente nunca existió o que era un dron en donde lo único que pasó es que se desviaron el dinero que no servía y ahora pues fue muy conveniente chocarlo. ¿No? Es un mundo muy similar, por cierto, pasé en Tabasco. Otras compran un dron como de 20 millones de pesos. Un dron que nunca se ha estrenado y no dude que acabó igual. Chocado. Después me dicen ¿saben qué? Se chocó. Ah, qué mala onda. Ya ni modo. Sí, sí, pues ya valió. Ah, ok. ¿Qué hizo? No, pues voló por aquí, tomó unas fotos y pum, se chocó. Se chocó porque llegaron unos pajaritos y pues ya. Ah, ok. Bueno, pues ni modo. Ni modo. Es lo que pasa en ocasiones. Y es lo que pasa con Jaime Rodríguez del Branco. Y entonces, pues la lana embolsada. ¿No? La lana embolsadísima. Esa asquerosa corrupción. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección.